Seguimos adelante, estimados amigos, aquí en Tela Buendía, recibiendo ahora con muchísimo gusto al señor senador del Partido Comunista del Uruguay, del Frente Amplio, Eduardo Lorier. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, senador? Buen día, un gusto de estar contigo y con la audiencia. ¿Cómo le fue de viaje? ¿Bien? Bien, la verdad que sí, estuvimos en Venezuela, participando como observadores, acompañantes en las elecciones, y después en la presentación de un libro de mi autoría en México y en República Dominicana. Bien, ¿me permite algo que ahora ha trascendido y que seguramente usted manejará la misma información que la mayoría de nosotros? ¿Hay dudas respecto al viaje casi imprevisto de Hugo Chávez, el presidente venezolano, a Cuba por un estado deteriorado del expresidente Castro? Bueno, nosotros no tenemos ninguna información. Yo lo que sí digo es cuál es el criterio general que vamos a tener y que hemos tenido durante las enfermedades de ambos. Bien. Es este, cuando haya alguna información, eso va a venir oficialmente. Y no va a tener ninguna demora, porque no hay ningún motivo extra para demorar o ocultar lo que vaya a ocurrir. Si es que ocurre algún suceso, como puede ocurrernos a cualquiera de nosotros, evidentemente que va a ser, desde el punto de vista oficial, bien transmitido, en tiempo y forma. Por lo tanto, todo ese mundo de rumores que a mí me llegó en México y que después se desmintió, es, diríamos, un mundo de rumores. Cuando ocurra algo, como la ley de la vida naturalmente nos llega a todo, digamos, se va a transmitir oficial. O sea, esa es nuestra total confianza en que va a ser a tiempo. Así sucederá. Bien. Esa es la comunicación formal, digamos. Si me permite, vamos a comenzar con este tema que lo tiene a usted como protagonista principal. Y en ese sentido, vamos a apelar al informe que preparaba temprano Roberto Hernández respecto a esta decisión del empresario Juan Carlos López Mena desistiendo de la compra de los aviones de Pluna. Con un comunicado que llegó a última hora del jueves, con carácter de urgente, López Mena desistió de los aviones de Pluna. El titular de BQB anunciaba que se bajaba de la negociación por las aeronaves de la ex aerolínea. Dice textualmente el comunicado. En la tarde de hoy, el empresario Juan Carlos López Mena comunicó al gobierno su desinterés por los aviones de Pluna como consecuencia de los hechos que en estos últimos días se vinieron desencadenando en el plano político y gremial. El pasado viernes, el titular de BQB había expresado al presidente Mujica su voluntad de adquirir el boleto de Cosmo y encarar el proceso para operar los aviones y las líneas de Pluna. López Mena comunicó al secretario de Presidencia, doctor Alberto Brexia, que desistió de la compra de los aviones por la situación creada por importantes sectores del partido de gobierno a través de las manifestaciones de los senadores Rubio, de vertiente artiguista, Lorier, del Partido Comunista, Vallardi, de vertiente artiguista, y Vega, del MPP, entre otros. Así como por las medidas adoptadas por el gremio de funcionarios de Pluna, circunstancias que llegaron a extremos impensados al punto de tener que poner hasta custodia policial al empresario y su familia. Las fuertes discrepancias en el seno del gobierno acerca de si se anula o no la subasta por los hechos posteriores a la misma, sumado a las internas que están surgiendo día a día y por la fuerte resistencia político-social desplegada por Lorier y los gremios, hicieron que López Mena planteara a Brexia que no están dadas las condiciones adecuadas para avanzar en un proyecto tan complejo como el de la aerolínea. El comunicado continuó diciendo, el senador comunista Lorier reiteró las advertencias emitidas el martes pasado en El Espectador al señalar que lo que nosotros estábamos expresando en el fondo era de que en el Partido Comunista del Uruguay e integrantes del Frente Amplio y con incidencia en el movimiento social de este país, íbamos a hacer todo lo posible para que empresarios que actúen de esta forma no sean quienes encabecen la recuperación de Pluna. Esa es nuestra posición. El último párrafo dice, fuentes allegadas a ambas partes coincidieron que armar una nueva empresa con la resistencia frontal del gremio de Pluna, apoyada en varias fracciones del partido de gobierno, hacen inviable el proyecto. Bien, puede decirse, senador, que está conforme hoy. Sí, nosotros tenemos un objetivo, creo que es el objetivo de todos los uruguayos, de que Pluna permita recomponer la conectividad internacional con el mundo, ¿verdad? Porque eso implica atraer muchísimos turistas, porque eso implica trabajo para el Uruguay y por supuesto porque implica sobre todo trabajo para los 700 exfuncionarios de Pluna que nos imaginamos todos con esa angustia. Ese es el objetivo que tenemos. No lo queremos lograr a cualquier costa. Eso también lo vamos a decir. Entonces, le reitero la pregunta, ¿está conforme con que López Mena haya dado ese paso al costado? Desde nuestro punto de vista es un obstáculo menos. ¿Por qué? Lo quiero explicar. Porque nosotros entendemos que no es conveniente que quien tiene ya el 75% de los boletos en el Río de la Plata, en las comunicaciones con la Argentina, tenga el 100%. No son buenos los monopolios. Los monopolios privados no son buenos. Y entonces, desde ese ángulo, creemos que acá estamos saliendo de ese problema. No vamos a tener un avance de monopolio. López Mena, que ya tiene esa sustancial porción de las comunicaciones, las va a seguir teniendo. Y bueno, no va a tener el resto que él quería, que era la totalidad o muy cerca. Por un lado eso. Por el otro lado, a nosotros nos preocupa que en el Uruguay se extienda una serie de prácticas o actitudes que no son comunes a los uruguayos, a nuestra forma de ser. No es común que alguien diga en determinado momento esto no vale ni 80 millones de dólares y al poco tiempo descubramos que estaba interesado y que valían 137 millones de dólares. No es común que se coloquen personas con segundos apellidos en una subasta. Yo lo llamaría testaferros o, bueno, representantes indirectos de quien estaba interesado. Y que por suerte, el periodismo, la investigación, nos hacen descubrir a tiempo, dos o tres días después, que había sido un exfuncionario de tal empresario. Porque podía haberse dado que no hubiera ningún periodista con ánimo investigativo y que todo hubiera seguido así. Hubiéramos descubierto al tiempo que aquello pertenecía en realidad a quien nosotros, diríamos, no conocíamos. Bueno, en esto de valorar al periodismo independiente, parece que va usted a contramano de algunos integrantes del Frente Amplio. ¿Es correcta esa afirmación? ¿Entiende que se ha cargado mucho sobre el periodismo, sobre los medios en este tiempo? Bueno, yo lo que sí defiendo es el papel del periodismo independiente. No defiendo el papel del periodismo que no... A mí me gusta el que investiga. Creo que hay que estimular la buena investigación. En este caso lo valora, entonces. Totalmente. Un paréntesis, si me permite, señor senador. ¿Cuál es la diferencia entre un monopolio público y otro privado? ¿Por qué defender el público sobre el privado? Bueno, hay hechos o hay ámbitos de la vida de un país donde evidentemente la necesidad de un monopolio público por los intereses, diríamos, esenciales que allí se defienden está, digamos, fundamentada, fuera de juicio. Por ejemplo, en el tema de los combustibles, del alcohol y del polan, que ya no lo es en todos esos rubros, pero vamos a hablar de Ancap. Allí se justifica desde nuestro punto de vista y se ha demostrado que en todo este periodo, por la buena gestión de quienes han estado a su frente, además la poderosa, grande, ayuda y generosa también de Venezuela, por este convenio petrolero que tenemos, ha permitido la realización de obras extraordinarias para el Uruguay, algo de lo que yo más me enorgullezco y digo en todos lados. Pero lo privado, ya tenemos una muestra. Cuando Pluna no está, desde hace pocos días, ya subieron todos los pasajes. Esto es una realidad práctica, concreta. Cualquier ciudadano puede comprobar cómo subieron los pasajes desde que Pluna no está. Usted temía un cártel, por ejemplo, en este sentido. Es decir, claro, es lógico, es natural, es sencillo comprender que si yo tengo el conjunto del mercado, domino, puedo tener un dominio muy importante de los precios. Y aunque pueda ser muy bueno y muy angelical al comienzo, luego, cuando vea la verdad y de los números, yo impongo mis precios y me escondiciono. Bueno, quiero ahora advertir sus reacciones, si me permite, cuando escuche en perspectiva, y digo en perspectiva porque fue declaración realizada en ese programa y ahora con la distancia de lo que dijo. Es apenas un minuto que quiero compartir con usted. Bueno, retirate. Retirate o te vamos a retirar. La realidad demuestra que ha habido una reacción importante a nivel gremial, por algo será, y también a nivel político, por algo será. Y creo que hay formas indirectas de demostrar que no hay ningún interés en que él esté al frente del tema. No lo entiende, lo va a tener que entender. Por las buenas, por las manos, me parece a mí. Vamos a resolver este tema. Y creo que es así en aras del interés nacional. Casi simplemente en aras del interés nacional. Bien. Bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente aquí, ya lo hemos dicho anteriormente, a reconocer que cuando uno se equivoca, se equivoca. Y yo creo que esas palabras son una equivocación. ¿Cuáles? Por las buenas o por las malas. En ese sentido, yo repito, lo he pensado, y sí, fue un momento donde yo quería expresar otra cosa, quería expresar que nosotros nos íbamos a oponer, diríamos, en todos los ámbitos donde tenemos actuación, frente a amplio, y otros, diríamos, donde, bueno, lógicamente actuamos e incidimos, para que no fuera él quien encabezara la salida. Pero eso no implicaba ninguna situación de violencia o de patoterismo. Pero las palabras, tal como se dijeron, fueron un error porque daban pie a esa interpretación. Correcto. Eduardo, cuando usted dice, por ejemplo, me equivoqué en decir esas palabras, ¿en decirlas públicamente, aún sintiendo que había que ejercer una presión un poco más potente, o se arrepiente lisa y llanamente del tono que empleó, porque implicaba la eventualidad de violencia? Claro, porque podía interpretarse y además usarse como se usó para colocar a alguien en el papel de víctima y hasta buscar protección policial. Entonces fueron equivocadas doblemente, si se quiere, tanto porque a mí lo que me interesaba o me interesa es que la población en su conjunto entienda que nosotros no usamos, no somos de usar esos métodos patoteriles, que son comunes en otros lados, y las palabras en sí podían traducir eso. Lo que no nos sapeamos es de no al monopolio privado y no a determinadas prácticas, es de eso no nos vamos a bajar. No a determinadas prácticas. Usted le decía al periodista Emiliano Cotelo, por ejemplo, que hay graves fallas éticas y morales, elementos ocultos que descalifican. También le pregunto, ¿usted entiende que hay actitudes mafiosas detrás, por ejemplo, del empresario Juan Carlos Locazmina? El término, ya estamos aprendiendo de lo que dijimos, ¿no? Vamos a decir lo que dijimos. Es decir, yo creo que son actitudes que capaz que son prácticas comunes en otros lados. Yo justo vengo de países donde están llenos, plenos de este tipo de problemas, de este tipo de empresarios que actúan de manera, diríamos, que no estamos acostumbrados. ¿Pero cómo lo califica, por ejemplo? Bueno, la calificación es de una actuación no correcta, de una actuación moral o éticamente no aprobable. ¿Y en base a qué, Loria? En base a que usted no puede, por ejemplo, como hablábamos anteriormente, colocar un testaferro en la subasta. Capaz que yo, digamos, estoy equivocado, pero me parece a mí que todos los datos y la investigación periodística que mencionábamos anteriormente nos revelan que la persona que actuó era alguien que estaba conectado con el señor López Mena, que incluso tuvo problemas porque después aparecieron otros socios de Cosmo diciendo que no tenían mayores conocimientos y, bueno, tuvo una actitud bastante oculta, poniéndose su segundo apellido y otras cosas. Pero además, otras complicaciones que se nos han dado, porque esa persona también tenía como aseguradora, vamos a decir, de la Val Bancario, a una empresa que era de López Mena y que funciona en Buenos Aires, de acuerdo a las noticias o informaciones periodísticas que hemos ido recabando. Entonces, también aquí existe todo un entramado oculto que, digamos, no fue por derecha, como nos gusta los uruguayos, no fue de frente. Yo tengo interés, me presento en la subasta, yo, López Mena, ahí no hubiéramos tenido problemas. ¿En qué sentido? En el sentido de lo ético y moral. Lo hubiéramos seguido manteniendo en el sentido de que no nos parecía conveniente el monopolio. Pero si vos vas de frente, si vos decís, yo estoy interesado y me presento, yo, López Mena, ¿cuál es el problema? Ahora, si vos haces todo un juego que los uruguayos no estamos acostumbrados y no nos gusta, yo creo que ahí sí, ahí entramos en una zona de riesgo porque el capitalcito que tiene el Uruguay, tan chiquito en el mundo, 3.300.000, cuando uno dice eso, dicen, bueno, no somos nada, pero somos muchos, ¿por qué? Porque somos ejemplos, porque nos miran como un país bastante modelo en ese sentido de que aquí no hay mucha corrupción, de que acá no hay peaje, de que no hay coima, de que no hay cosas raras. Y estando yo en el exterior en estos días, nosotros caímos en unos puntos del ángulo de la calificación. Claro, si habremos caído, si voy a juzgar por lo que usted dijo, y corríjame si hay alguna imprecisión, imagen lamentable y vergonzante, país de cuarta, república bananera. Exactamente, eso es un poco, es decir, yo quiero decir que por suerte estamos a tiempo y yo lo que digo es que si nosotros seguimos por este camino, si estos hechos fueran la práctica común, porque empezamos por algo y nos vamos adormeciendo y vamos aceptando y aceptando y eso se va después generalizando. Que se haya apartado López Mena, para usted es una señal... Es una tranquilidad, de que desde el punto de vista de lo ético y lo moral en Uruguay, es decir, no vamos a tener este tipo de práctica. A veces cuando lo escucho parece que estuviera escuchando a un opositor, ¿se siente en alguna medida opositor en este proceso específicamente usted? No, porque nosotros también lo hemos dicho bien concretamente, votamos el proyecto de salida y también hemos dicho que si ese proyecto... En realidad usted vota la ley que termina en la liquidación. Exacto, y en ese sentido nosotros reafirmamos lo que hicimos. Si la ley además tiene errores, porque puede tenerlos, así como yo reconozco que me equivoqué, puedo reconocer que la ley pueda tener errores en la salida, los asumo como propios y no son los compañeros aquellos que hicieron la ley los equivocados y si yo soy... No, no, los errores somos de todos los que los votamos porque yo tuve tiempo de estudiarla, de analizarla y la voté, no la voté a ojos cerrados. Por lo tanto, digamos, asumo y a los compañeros que estuvieron en eso los aparto totalmente. Yo me estoy refiriendo pura y exclusivamente a la actitud empresarial que no tiene nada que ver con nuestro gobierno. Por ahora, que yo sepa, no hay elementos o conexiones, digamos, que impliquen a nuestros compañeros en estas cosas. Sí digo, sí digo también, que nunca es bueno para un país, me parece, no sé quién va a pontificar, pero es lo que opino y lo digo, mezclar política con negocio. Por ejemplo, ¿se mezcló política y negocio en ese almuerzo en el que es fotografiado el ministro Lorenzo? Bueno, los ministros, ahora Brescia, tienen que conversar. Nuestro presidente, no sé, ya a esta altura si van tres veces que conversa con López Mena. Entonces, quizás a veces esas cosas habría que hacerlas en una oficina, no en un almuerzo, porque generan otro tipo de interpretaciones. Pero usted me decía recién que lo político y lo empresarial no deberían estar tan juntos. No, pero indudablemente los políticos, diríamos, quienes ejercen las tareas del gobierno tienen que conversar con empresarios, con sindicalistas, con gente común que tiene un problema. Cuidar la forma, dice usted. Pero el tema es quizás ahí, el tema de la forma. Porque el presidente, sería acusar también a nuestro presidente que ha estado tres veces o a Brescia que tiene que recibir a unos y a otros. Creo que fue eso lo que ocurrió con Lorenzo, lo hizo de una manera pública en un lugar. Y bueno, eso, sinceramente, a mí no me genera sospecha, pero reconozco que a la gente puede generarla. Vamos a conocer cuáles son las expectativas respecto a la vía Venezuela como salida para esta situación. Pero antes, si me permite, vamos a escuchar un tramo de lo que decía hace algunos días aquí el señor vicepresidente de la República, Danilo Astori, sobre la necesidad de tener calma para enfrentar este proceso. Asegurar que el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya, o sea, todos nosotros no tengamos que seguir aportando un volumen muy relevante de recursos como el que de hace décadas estamos obligados a aportar para mantener esta experiencia. Que es un estudio que deberíamos hacer con la mayor profesionalidad posible, posible, por supuesto, pero con la mayor tranquilidad posible. Y a esa tranquilidad debemos contribuir todos. Y prefiero esperar porque no descarto la posibilidad de que, en realidad, nosotros podamos encontrar un camino que minimice, que acote fuertemente el volumen de recursos que tenga que aportar el Estado, además de los que ya aportó. Y obviamente, me consta que el Ministro Lorenzo y el Ministro Pintado están trabajando exactamente con el mismo objetivo. Bueno, con ese espíritu con el que ha llegado hoy usted, de Lourier, pidiendo disculpas por algunas cuestiones que ha dicho, ¿también entiende que contribuyó o no a la tranquilidad que reclamaba el vicepresidente Astori? Bueno, acá son dos aspectos distintos. Es decir, nosotros hemos venido trabajando por una salida que entendemos es la más adecuada. No hemos estado tan tranquilos desde el punto de vista de que aquí hay que actuar. Acá las soluciones no van a venir solas si no se las busca. Desde el ángulo de lo más, diríamos, ideal para Uruguay, pensamiento Lourier, Partido Comunista. ¿Cuál es ese ideal? Que Venezuela, a través de Bande Sociedad Anónica, el Estado Uruguayo y los trabajadores, con un representante en el directorio, sean los dueños de la futura empresa de aeronavegación uruguaya. Y que luego la gestión, en aquellas áreas donde no se puedan cubrir con la experiencia de los trabajadores de Pluna, que la tienen y muchas en áreas determinadas, pero no en otras, sea cubierto por equipo gerencial. Para lograr eso, hay que lograr interesar a las partes. Porque Venezuela y Pluna, para Venezuela, Pluna, y nuestro problema no existe. No existen. Hay que hacerlo conocer. Entonces, desde ahí, nosotros en determinado momento tuvimos la iniciativa, porque ya habíamos estado conversando con el tema de Conviasa y Lady Gait, de conversar con el embajador y decirle, decía él, tenía problema en acompañarnos a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas para conocer de la situación de Pluna y aprovechar la ocasión del ingreso de Venezuela al Mercosur, donde iba a estar la ministra de Transporte, para entregarle una carpeta para que ella tuviera conocimiento de la situación. El ministro nos entregó la carpeta, el embajador fue a Brasilia, le entregó a la ministra de Transporte ese material, y ahí fue el comienzo concreto y real en Venezuela de que aquí había un problema. Pero en aquel momento, senador, ya estaba el equipo económico al frente de las gestiones para tratar de salir de esta situación de Pluna. ¿Hubo un contacto suyo con Lorenzo, por ejemplo? Nosotros hemos tenido permanente contacto, tanto con Lorenzo como con quien él ha delegado resolver este tema, desde el compañero Apesteguía, a otros que han estado siempre, diríamos, en esta parte. Pero le cuento que luego, cuando vino la ministra de Transporte acá a inaugurar la nueva línea de transporte marítimo, aquel barco, el día famoso temporal que casi nos lleva a todos, bueno, ese mismo día nosotros tuvimos una entrevista con ella, solicitamos poder tenerla y nos lo dijeron que sí, y allí también hicimos el planteo de qué importante que era para el Uruguay, la conectividad, diríamos, para los trabajadores, en fin, todo el planteo que más o menos hemos estado haciendo. Y ella nos explicó la situación de Conviasa, de que Conviasa estaba comprando 22 aviones Embraer, de que estaban en una situación, diríamos, de franca recuperación, pero no en condiciones, Conviasa, de venir a hacerse cargo de la aerolínea aquí en Uruguay. Sí podía haber otras soluciones. Y nos dijo así, Venezuela no va a tener problemas si se plantea en colaborar. Creo que lo mismo le debe haber dicho al presidente, sin duda, cuando tuvo la entrevista. Y después hicimos distintos otros contactos. Por ejemplo, bueno, hemos estado presentes cuando se conocen e intercambian los trabajadores de Pluna y, bueno, las autoridades de Venezuela, a los efectos de que se conozcan, de que las preguntas que tenían muy buenas los representantes de Venezuela fueran evacuadas. Los trabajadores fueron brillantes. Realmente, yo me sentí orgulloso de tener trabajadores, diríamos, que no solo piensan en su trabajo, sino que tienen un conocimiento tan importante en la empresa. Porque contestaron algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros dice en Venezuela un avión necesita, no me acuerdo, creo que eran 45 personas para funcionar en totalidad. Acá se requiere mucho más. Ustedes utilizan como 75. Esa diferencia, ¿cómo la pueden explicar? Entonces, claro, ahí aparece un valor añadido que se les dijo y que los venezolanos conocían a través de estos intercambios. Pluna en su vida jamás tuvo un accidente. Y eso es un valor agregado para una aerolínea como nadie tiene ese... Sí, ese ranking de la seguridad. Jamás. Bien, ahora, senador, ¿usted no entiende que en algún momento le dio la espalda al equipo que estaba negociando el tema? Llámese al fideicomiso o al propio Ministerio de Economía. Jugábamos cada uno, diríamos, en lo posible. Y además, digo más, yo creo que cada uno tiene que hacer... Por ejemplo, mire, fíjese esto. El hecho de que haya ido Lucía Topolás, la senadora, pero además esposa del presidente, a Venezuela, a las elecciones, con un enorme sacrificio, apareciéndose allá, creo que a las 2 de la madrugada del sábado, fue un gesto que indirectamente, indirectamente, fue tan bien visto en Venezuela, porque es un gesto de que era como que fuera el presidente, no podía ir por razones formales. Todo ese tipo de cosas contribuyen a que allá, digamos, nos puedan dar una mano, en el buen sentido, respetando nuestra soberanía, actuando con las leyes uruguayas. Sabe que Esteban Valente ha dicho hace algunas horas que estamos como esperando la carroza del Caribe, creo que utilizó un término de esas características, aludiendo a que en 2007, ya con Viasa, había desistido también de operar aquí en Uruguay. Pero mencionó a Lucía Topolás, que si le parece, le escuchamos sobre este punto de sus declaraciones. Yo no las comparto para nada, además las hizo desde fuera del país, no pudimos hablar. Yo en general hablo con los compañeros cuando hay declaraciones y creo que se equivocó. La senadora aseguró además que no se debería juzgar a los empresarios por realizar propuestas en busca de un mejor rédito para su negocio. No tenemos que ponerle, juzgar a los empresarios, los empresarios hacen su negocio, hacen su propuesta y el gobierno verá si le sirve o no le sirve. Los trabajadores han trabajado muy bien. Ellos trabajaron, trabajaron para conseguir inversores y para hacer propuestas y bueno, son parte del asunto. Bueno, senador, ¿qué valoraciones hace de esto? ¿Qué dijo la senadora Topolansky? No opino, no opino sobre las declaraciones de la compañera, no lo hemos hecho en otras ocasiones ante declaraciones de ella o de otros compañeros del Frente Amplio. Creo que no es conveniente, creo que la unidad es un valor muy importante y que, bueno, yo me equivoqué cuando no necesitaba utilizarse un término capaz que un poco fuerte acerca de lo que yo mismo reconozco como una equivocación, pero prefiero no opinar. Sí, decir que me pareció muy buena su ida, muy sacrificada y que contribuye mucho al logro de una salida indirectamente quizá o directamente. Pero hace unos minutos opinó el senador Astori, por ejemplo. ¿Opina de Astori y no de Topolansky y así lo debo interpretar? Pero yo no sé qué opinión dice de Astori. Dijo que entendía que usted también le estaba dando un marco de tranquilidad como él reclamaba, pero que había que tener más agilidad si no entendí mal. No, es decir, yo no opiné al contrario, estoy de acuerdo con qué decir estas cosas cuanto más tranquilidad mejor. Lo que pasa es que la intranquilidad ha venido no por obregracia del gobierno sino por obregracia de un empresario que introduce un conjunto de elementos que realmente generan inquietud en todo el Uruguay, no realmente en nosotros. ¿Pero prefieren no responderle a la señora senadora Topolansky que hablara con ella personalmente? Pero por supuesto si hablamos todos los días. No, yo creo que esas cosas no corresponde manejarlas por la prensa. Bien, senador, bueno, por la prensa usted manejó algunas consideraciones que determinaron esta comunicación. La sangre congelada no la tengo por suerte y estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando acá de compañeros del Frente, de la unidad del Frente que es lo más valioso. Mire, yo que vengo del exterior donde las izquierdas están, yo en la República Dominicana fui a presentar un libro, ¿no? La tuve que presentar en tres lugares distintos porque la izquierda ya tiene uno, dos, tres o más digamos grupos o sectores y nos escuchan y nos miran con tanta esperanza cuando hablamos del Frente Amplio y realmente entonces uno dice ya saliendo hacia afuera valora mucho más esto que tiene la izquierda uruguaya acá. El tema Pluna ¿compromete electoralmente al Frente Amplio? Gran pregunta. Yo pienso en el fondo que puede comprometerlo. O sea, ¿pueden perder la próxima elección por el tema Pluna? Y otro factor pero Pluna es uno de los más importantes que podría hacernos tener algún problema electoral. ¿Y dónde estuvo la principal falencia? Bueno, el tema también es que venimos nosotros arrastrando una situación compleja fíjese que los 10 años de Pluna bajo Baric nos generaron una pérdida de 165 millones de dólares. Yo, ¿usted leyó el cuento del almohadón de Pluma de Quiroga? Sí, sí, las puntitas rojas esas en almohada no me las olvido. Yo tampoco. Yo creo, mire, que Pluna es esa persona que va sintiendo sin saber por qué que le van chupando la sangre y que se va debilitando. Tuvo dos grandes chupadores a mi juicio. Barry y después Lightgate. Es decir, ahí estuvo ese monstruo que estaba en el almohadón de Pluna que la fue debilitando de tal manera que hoy la encontramos como la encontramos. Sin embargo, yo tengo mucha esperanza de que esta solución que le señalaba le puede permitir salir sólida sin problemas de capital de giro, le puede permitir digamos, sin locuras de entrada pero le puede permitir un camino de salida muy pero muy firme. Ahora, también le voy a decir lo siguiente, perdónenme pero creo también que queda poco tiempo. Creo que nuestro presidente tiene un papel fundamental, lo ha tenido en todo este tiempo en el relacionamiento con muchos países pero en particular con Venezuela y creo entonces que hay un momento donde el presidente tiene que ir a Venezuela o si el presidente Chávez está esperando al presidente Mujica para resolver el tema Pluna. El presidente Chávez no tiene claro, no tiene diríamos el detalle de la situación y quien puede por su amistad personal por el cariño que ambos se tienen porque nuestro presidente cuando el presidente Chávez estaba enfermo se tomó un avión y fue a darle un abrazo porque Lucía fue ahora y ese gesto yo que lo vi reflejado de lo que decían los venezolanos fue el mejor visto de toda América Latina. Nuestro presidente ahora tiene que ir tiene que conversar no soy quien para decirle a nuestro presidente cosas que se me enoje y diga que este Lorien que me viene a mí no, pero es lo que pienso realmente y creo que ellos ahora entran en un nuevo proceso electoral para elegir gobernadores hay elecciones el 11 de diciembre la ventana todavía está pero si empieza la parte electoral evidentemente que también yo mismo voy a ser el primero en decir no arreglémonos como podamos no vayamos a Venezuela porque puede perjudicar todavía hay unos días yo no soy quien para marcar tiempo no se me vaya a enojar nadie pero sí están esperando bueno podría si me permite aquella frase anglosajona decirle business are business o sea los negocios van por un lado y probablemente los vínculos humanos por otro usted desacredita por ejemplo a ver no desacredita no pero usted entiende que no deberían avanzar en estas conversaciones con los empresarios que ahora entran en juego y que directamente el presidente se tiene que tomar un avión e ir a hablar con Chávez esa es su básicamente idea mire no podemos equiparar a los empresarios con un país Venezuela es Venezuela y los empresarios hemos aplicado una política que está bien de recibir a todos y de escucharlo eso hay que seguirlo haciendo si mañana aparece un grupo de Arabia como en determinado momento se dijo o de los sultanatos o Emiratos Árabes se recibirá creo recibimos a uno a dos a tres a todos los tiempos se terminan verdad a todos hay que recibirlo y escucharlo y ver concretamente que aparezcan no las palabras sino los recursos pero esto otro es distinto esto otro es más me parece a mí para que se entienda al estilo COFAC al estilo de que cuando COFAC era verdaderamente un clavo ardiendo vinieron vino el Vandes y sufrieron pero por suerte ahora están recuperados abren sucursales en Villa Unión tienen todo un plan nos hemos enterado de reapertura de sucursales en el país y tienen la fórmula nos parece desde el punto de vista económico y financiero para dar salida a esta solución pero nosotros no podemos esperar que ellos vengan acá tenemos que ir allá bueno le quiero agradecer estos minutos comparte esa frase de lo político por encima de lo jurídico por ejemplo a la parte de Pepe yo ahí soy un poquito más matizado hay que adecuar lo jurídico a lo político para avanzar y profundizar las transformaciones en nuestro país ha sido muy amable señor senador por favor Eduardo Loriel estuvo con nosotros senador del Partido Comunista Frente Amplio vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía en Telebuendía en Telebuendía en Telebuendía